Música Me la rifé cuatro meses de la semilla en la bola Ocadas y malpasadas, chula se dio la amapola Cayeron cerca los guachos, dejamos la planta sola Música Estaba bien agüitado, tanto trabajo pa' nada Música Y que se me ocurrió un plan, tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche, aunque la goma se aguada Música Le puse doble navaja, a todos los rayadores Música Tiene que chorrear a gusto, así le dije a los peones No tengan miedo, compitas, tan olvidos los telones Música Con lámparas en la frente, desaste la cacería Música Cada uno el cuerno terciano, quien sabía que horas serían El caso es que en la mañana, de los guachos me reían Música En corto me fui a venderla, necesitaba el dinero Música Para pagarle a los peones, lo primero es lo primero Y ya después más con calma, fui a comprarme un carro nuevo Música Así logré cosechar, el gobierno estaba encima Música Me la tuve que rifar, poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban, junta y kilos de la fina Música 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 Música